En el meiosis, ustedes veían que había un intercambio de segmentos de ADN entre dos segmentos de ADN que tenían cargas genéticas diferentes. Bien, ese proceso era un proceso organizado y se conocía como un proceso de reproducción sexual o de intercambio de genes y varias denominaciones. En sí, el nombre correcto es meiosis. Acá vamos a ver que en bacterias, en casos eventuales, ocurren procesos parecidos. Que desde ya quiero dejarles en claro, porque puede ser una pregunta en un examen, por ejemplo, si los procesos de recombinación genética bacteriana son reproductivos o no. Y la respuesta es no. No es la recombinación genética bacteriana un proceso reproductivo, porque no ocurre ni ordenadamente ni cotidianamente. Es un proceso que se produce aleatorio, al azar, en determinadas circunstancias. Para ello, tienen que haber una serie de circunstancias que vamos a ir explicando. Y les voy a rogar que, por favor, cuando no entiendan algo, me interrumpan y yo voy a volver a mencionar. Entonces, lo que tiene que quedar en claro antes de empezar con el tema de hoy, es que la recombinación genética es aleatoria. Se produce en determinados momentos. Tiene que haber una serie de factores. Tiene que ser, principalmente, tiene que haber compatibilidad. Y lo otro que tiene que quedar claro es que no es un proceso de reproducción sexual. Vamos. Si se va a producir un intercambio de genes por alguno de los distintos mecanismos de recombinación que vamos a ver. Transformación, transducción y conjugación. La transformación ocurre esencialmente cuando un fragmento de ADN exógeno entra al interior de las bacterias y se intercambia el segmento de ese ADN con el ADN del cromosoma de la bacteria receptor. Para explicarlo en forma clara. Este es un proceso que suele ocurrir en la naturaleza en una frecuencia muy baja, o sea que se da en muy pocos casos en la naturaleza, y que se puede realizar también en el laboratorio. En el laboratorio nuestro, en determinado momento, trabajamos con mejoramiento genético de levaduras y de bacterias. Y lo hicimos, lo llevamos a cabo. Es un proceso altamente aleatorio que hay que trabajar con mucho cuidado para obtener resultados de lo que se busca. E incluso así es altamente probable que no se lo obtenga, o sea que es extremadamente aleatorio. En la naturaleza también se da. ¿Y en qué consiste en sí? Esto es cuando hay un segmento de ADN libre en el medio. Ese segmento de ADN puede ser clomosómico o un segmento de un plásmido. Y ese segmento de ADN es incorporado por competencia a través de la pared de una bacteria y queda retenido en el espacio entre la pared y la membrana hasta que una serie de endonucleazas corten segmentos de ADN, los cuales en un medio favorable son incorporados al citoplasma. Una vez que ese segmento de ADN se incorpora al citoplasma, tiene que ser compatible con el cromosoma, o sea con el ADN bacteriano. Si hay compatibilidad, se puede insertar al ADN bacteriano y le puede conferir algunas propiedades que lleva implícito en las características genéticas, en las combinaciones genéticas. Vamos a explicarlo porque después nos va a servir para los otros procesos. Entonces, por alguna razón, en algún medio, en el ambiente, por ejemplo, puede ocurrir en la garganta, un ser humano, en cualquier lugar del cuerpo, o puede ser en un medio dado, en medio ambiente, que una bacteria sufre un alisis. ¿Por qué sufre un alisis? Sufre un alisis porque se encuentra la pared debilitada, porque hay una sobrecarga en el citoplasma que la pared no tolera, porque algún agente químico actúa sobre la pared, destruye la pared, y al destruir la pared la membrana no tolera la presión del citoplasma y se rompe. Entonces, de esta forma se libera al medio ambiente parte del ADN bacteriano, de esa bacteria. En el mismo medio ambiente hay otras bacterias de géneros diferentes. ¿Estamos? Acuérdense siempre que en un medio ambiente dado, que no es estéril, puede haber una diversidad de géneros de bacterias presentes. Entonces, tenemos este segmento de ADN libre en el medio ambiente, que encuentra una célula, que encuentra una bacteria específica, que es compatible para que se pueda incorporar a través de la pared. Se incorpora a través de la pared y queda en el espacio entre la pared y la membrana, hasta que endonucleazas bacterianas liberan un segmento del ADN, normalmente el segmento que se incorpora es bicarrenario, y el que se va a liberar es monocanerario, va a ingresar a través de la membrana, ayudado por una serie de pasos y de enzimas, que lo incorporan y se va a encontrar en el citoplasma. En el citoplasma tiene este segmento de ADN que sea compatible con algún punto del ADN bacteriano para producir una adición, o sea, para agregarse. Bueno, entonces, veamos la probabilidad. Primero, es un segmento de ADN libre, sea compatible con una bacteria. Probabilidad muy baja. Segundo, que sea incorporado a través de la pared y no sea destruido por las endonucleazas, sino que sea incorporado al citoplasma. Probabilidad aún más baja. Y que sea compatible con el ADN. ¿Estamos? Entonces, se una. También una probabilidad extremadamente baja. Encima de esto, tiene que tener alguna expresión genética. ¿Qué significa? Que tiene que producir algún cambio en la bacteria. ¿Estamos? Esto, cuando se estudia estadísticamente en la naturaleza, se dice que hay 10 millones de probabilidades de que no ocurra. O sea, que una en 10 millones de que ocurra. O sea, la probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja. Además, tiene que expresar algún determinado cambio característico en la bacteria. O sea, tiene que modificar el fenotipo bacteriano. El genotipo, lógicamente, lo va a modificar al incorporarse al ADN bacteriano. Pero el fenotipo se refiere a las características de las bacterias. Por ejemplo, la capacidad de fermentar algunos azúcares. La capacidad de resistir a algunos agentes químicos. Cambio en la coloración bacteriana. La posibilidad, por ejemplo, de generar una cápsula para que la recubra. O sea, tiene que darle alguna propiedad que sea observable. Un cambio observable en la bacteria. Y además, para que vean la poca probabilidad de que ocurra. Este proceso tiene que ser heredable. O sea, en la medida que la bacteria se vaya reproduciendo, este segmento de ADN tiene que permanecer en el genoma. O sea, porque puede ocurrir que al replicarse la bacteria, ve que hay un segmento de ADN que no le era común y lo anula, lo elimina. Entonces, la probabilidad de que ocurra a nivel natural es, digamos, de 100 millones a 1. O sea, de 1 a 100 millones. Extremadamente baja. Pero, si ustedes ven los números de bacterias que hay en un determinado lugar, por ejemplo, en una población bacteriana en un medio ambiente, puede ser altísima. Puede ser del orden de un millón, un millón y medio. Y entonces, la probabilidad que ocurre, debido a la cantidad de bacterias que hay, se hace más accesible. Eso lleva a que la probabilidad sea de un millón en 100 millones. O sea, vamos a tener una probabilidad de 1 en 100, más o menos de que ocurre. O sea, vamos, eso a nivel de naturaleza, estamos, muy pocas veces se da. A nivel de laboratorio, el proceso de transformación se hace de la siguiente forma. Se tiene, por ejemplo, les voy a contar en particular lo que hacíamos en el laboratorio y qué objetivo buscábamos para que ustedes lo entiendan. Nosotros trabajábamos con producción de alcohol y lo producíamos a través de levaduras y utilizábamos melaza de caña de azúcar. Pero comenzamos a trabajar con almidón de mandioca y la levadura no fermenta el almidón de mandioca, fermenta la glucosa. Entonces probamos trabajar con copultivos, o sea, con una mezcla de un hongo con una levadura. El hongo producía un alisis del almidón, degradaba el almidón a glucosa y la levadura fermentaba la glucosa. Pero ¿qué ocurría? Era un proceso extremadamente lento. Yo les dije, los hongos trabajan a una velocidad mucho menor que las bacterias. Por lo tanto, la degradación del almidón era muy lenta y cuando se tenía la concentración de glucosa para que la levadura la fermente, era un tiempo que industrialmente no era aprovechaba. Entonces estudiamos la posibilidad de hacer producir un alisis del hongo para que ese segmento de ADN que estaba en el ADN del hongo sea liberado al medio ambiente y en condiciones específicas se incorpore a la levadura y le confiera a la levadura la posibilidad de degradar el almidón hasta glucosa y después fermentar la glucosa. ¿Me siguen? Hola. Sí, profesor. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Bueno, cualquier cosa, me interrumpen y les voy a explicar esto porque después va a ser más fácil entenderlo. ¿Qué ocurría? Nosotros producíamos la alisis del hongo. Después producíamos una alisis de la pared celular de la membrana de la levadura y de la pared celular y se incorporaba al segmento de ADN y reconstituíamos la levadura. Pero primero, el segmento de ADN que liberaba al hongo tenía que ser el que nosotros buscábamos. Cosa que era aleatorio. Podía ser o no. No hay forma de identificarla si no se trabaja con microscopios electrónicos y técnicas de la parte del genoma de identificación de segmento de ADN. Cosa que lógicamente no tenía. O sea, había una gran cantidad de segmentos de ADN, de hongo, liberados en el medio ambiente después de producirse la alisis y tratamos de que uno de ellos incorpora una determinada bacteria a una determinada levadura para después poner las levaduras que obteníamos en un medio con almidón y ver si la levadura lo fermentaba. Bueno, mire, trabajamos muchísimo tiempo. Después de prácticamente un año y medio pudimos aislar una levadura que fermentaba el almidón y lo degradaba glucosa y luego fermentaba la glucosa hasta etanol. Bueno, estas levaduras que aislamos tenían muy bajo rendimiento de etanol eran un poco más rápidas que trabajar con los cocultivos pero la eficiencia era extremadamente baja y la transferimos a la Universidad de Buenos Aires a la Facultad de Ciencias Exactas donde continuaron trabajando con las levaduras que habíamos aislado y ellos sí, ya con un manejo más grande de la parte de ingeniería genética lograron que estas levaduras produzcan alcohol a partir del almidón de mandíos. Hoy, esas levaduras están registradas y se las puede utilizar para producir alcohol a través del almidón en forma directa. Eso se buscaba porque había un plan de alconasta en el país que obligaba a que los autos utilicen una mezcla de combustible con el 15% de etanol y llevó a que hubiera mucho dinero en juego y facilitar a esta posibilidad. Luego, ese plan cayó. Acuérdense, el alcohol es un oxidante muy grande. Había que cambiar algunas partes del motor. Eso tenía un costo adicional. Este proyecto cayó la producción de alconasta. Entonces, el aislamiento que teníamos quedó en desuso. En Buenos Aires continuaron, pero a nivel de investigación, o sea, nunca se llegó a aplicar. Pero, lo que les quiero representar con esto es el gen. En el laboratorio, esto se puede hacer con el avance de la ingeniería genética. Hoy, se logra identificar en una bacteria el segmento de ADN que se produce un alisis y después se incorpora ese segmento al cromosoma de otra bacteria y se obtienen los marcadores que se necesitan. Pero es un proceso que en laboratorio ha sido totalmente superado por los procesos que vamos a ver después, que son lo de conjugación y transducción, que son mucho más prácticos. Por lo tanto, no es muy utilizado. Pero, reitero, para que entiendan que la transformación es un fragmento de ADN de una determinada bacteria que está liberado en el medio ambiente y se incorpora a un nuevo huésped de otra variedad, de otra bacteria, o sea, una bacteria de género diferente o de especie diferente a la que teníamos anterior, y es compatible con el ADN y puede unirse al ADN y eventualmente producir una variedad en el fenotipo de la bacteria, o sea, darle una nueva característica a la bacteria. Vamos, entonces, lo que quiero es que me expliquen, me digan si entendieron lo que es transformación. Sí, por mi parte, sí, profe, se entendió. ¿Eh? ¿Se entendió? Bueno, es uno de los procesos de recombinación genética, como ustedes bien, no tiene nada que ver con la reproducción porque es un segmento adenerible, se incorpora una bacteria totalmente aleatoria, tiene que ser compatible con la bacteria, nada que ver con un proceso recombinación. Vamos al siguiente proceso que sí es más complejo y lo vamos a ver con más detalle. Se nomina traducción y no va a haber contacto entre un ADN de una bacteria y un ADN de otra bacteria. Lo que va a ocurrir acá es que va a haber un vector. Y el vector va a ser un virus, un virus bacteriófago. ¿Qué es un virus bacteriófago? Un virus bacteriófago es un virus que tiene capacidad de infectar a una bacteria. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que tiene capacidad de infectar a una bacteria? Quiere decir que es compatible, hay un lugar, por eso hablábamos de las proteínas, de las glucoproteínas que servían para unirse, por ejemplo, a un virus. el virus se une a ese segmento y le inyecta a través de ese conducto, de ese conducto, esa proteína hueca, le inyecta el ARN o ADN viral. Ustedes ya van a ver con Marta que los virus tienen ADN o ARN. ¿Estamos? Normalmente D es monocarenal. ¿Estamos? Y puede ser circular o no. Ya lo van a ver en detalle. Inyecta el ADN y ese ADN tiene la capacidad de reproducirse dentro del citoplasma bacteriano. Entonces, acá tenemos dos bacterias diferentes de especies o de géneros diferentes y un vector que va a ser humilde. Vamos a ver un esquema para que ustedes lo vayan entendiendo. Ustedes van a ver que hay un virus que es ver un poco acá. Ahí ustedes ven un virus dice ADN viral porque tiene un segmento de ADN en este caso. El virus es compatible con un lugar con un receptor de la pared bacteriana se acopla a la pared y le inyecta el ADN viral al interior del citoplasma bacteriano. Vamos ese ADN viral está inyectado en la segunda en el segundo esquema como ustedes ven en color verde puede estar mucho tiempo en el citoplasma o puede añadirse en forma inmediata al ADN bacteriano. Va a depender principalmente de la compatibilidad de las endonucleasas que hay en la bacteria en el citoplasma que no lo destruyan una vez que se une al ADN viral les voy a hacer una pregunta y después continuo. ¿Ustedes de virus han visto algo? han visto algo de virus no profe bueno los virus son similares pero más chicos que las riquezas de las clamine o sea no tienen capacidad de generar ATP o sea para reproducirse necesitan sí o sí ser parásitos ¿estamos? entonces el ADN viral ingresa a la célula bacteriana y se trata por todos los medios de adherirse al ADN bacteriano para modificarlo y hacer que el ADN bacteriano en vez de trabajar para duplicar su célula trabaje para duplicar el ADN viral entonces vamos a definir el virus que tiene la capacidad de infectar una bacteria liberar su ADN o ARN se va a llamar bacteriófago estamos hay virus que son bacteriófagos infectan los cultivos bacterianos estamos entonces cuando un virus bacteriófago es compatible con una célula bacteriana inyecta su ADN nevidad vamos ustedes van a encontrar que va a haber una gran concentración a ver van a ver ven acá 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 está el ADN viral se une al ADN bacteriano produce una gran cantidad de ADN viral corta el ADN bacteriano el ADN bacteriano en segmentos de ADN bacteriano están en color rojo y el ADN viral que se reprodujo está en color azul y el ADN bacteriano genera la capside que había dejado afuera la genera en el interior de la bacteria ¿me siguen hasta ahí? ¿están entendiendo? bueno entonces genera nuevamente la capside proteica que lo va a cubrir produce una lisis celular y se libera nuevamente y va a infectar una nueva célula ¿estamos? vamos a repasar lo que es transducción un virus bacteriófago con una capside proteica los virus tienen un ADN o un ARN los que vamos a estudiar en este caso son los que tienen un ADN porque tienen la posibilidad de unirse al ADN bacteriano tienen un ADN recubierto por una capside proteica normalmente el ADN está en la parte superior donde ustedes ven una cápsula y luego tienen un conductor y un sector de acoplamiento entonces el virus se fija la bacteria tiene que ser compatible libera su ADN el ADN del virus no tiene que ser destruido por la endonucleasa bacteriana lo cual ocurre en muchos casos se une al ADN bacteriano lo utiliza el ADN bacteriano para producir una gran cantidad de ADN viral produce una lisis de los segmentos de ADN de la bacteria luego genera su capside produce una lisis de la pared y se libera al medio ambiente y va a invadir nuevas bacterias ese es el mecanismo de acción ustedes lo van a ver con mucho más detalle con Marta este es el mecanismo de acción de un bacteriófano la forma en que usa una bacteria de huésped para reproducirse ese es un mecanismo normal ahora en una frecuencia extremadamente baja el segmento de ADN bacteriano que se unió al segmento viral se produce un error vamos se produce un error y lo que se libera no es solamente un segmento de ADN viral sino que se libera una mezcla de un segmento de ADN viral con un segmento del ADN bacteriano esta mezcla de segmento de ADN bacteriano con ADN viral lógicamente que le va a ser cuando se produce la capside ustedes lo ven en rojo la transparencia se produce un virus con un error genético ¿por qué? porque pierde para entrar a la capside va a tener que perder un pedazo del ADN viral y va a tener un segmento de ADN bacteriano entonces esa partícula vírica que se forma que está en rojo ustedes ven un montón de azules y van a ver una roja de excepción va a llamarse partícula vírica defectiva ¿por qué? porque no va a tener ya la capacidad va a tener la capacidad de infectar una nueva bacteria pero no va a tener la capacidad de producir el ADN bacteriano viral que producía los otros casos ¿por qué no va a tener la capacidad de producirlo? porque la partícula no tiene un ADN viral completo tiene un segmento del ADN viral y un segmento del ADN bacteriano entonces cuando infecta una nueva bacteria se puede si encuentra un lugar compatible se une al ADN bacteriano y no va a tener la capacidad de generar nuevos virus y producir la lisi de esa bacteria ¿estamos? lo que normalmente ocurre es que el segmento de ADN bacteriano conducido por error por el virus se une al ADN de la bacteria que es infectada y el ADN viral es destruido por el mismo sistema entonces ¿qué ha hecho la partícula vírica en esencia? ha llevado un segmento de ADN de una bacteria a otra ¿eh? y no la va a destruir ahora miren nuevamente las probabilidades tiene tiene que producirse un error genético en la síntesis del ADN viral de forma que el segmento sea parte de ADN viral y parte del ADN de la bacteria que ha sido atacada se produce uno en cien mil uno en doscientos mil son errores genéticos que suelen ocurrir en muy baja probabilidad pero segundo tiene que encontrar una bacteria compatible en el lugar donde se está desarrollando para poder infectarla y el segmento de ADN viral bacteriano que transporta tiene que ser compatible con el ADN de la nueva bacteria para unirse a él y por último tiene que conferirle determinadas características a la bacteria infectada ¿me entienden? Profe y de esas mutaciones todas son viables no hay mutación eso ¿todas son viables o hay algunas que fallan por así decirlo falla la gran mayoría la probabilidad que se den es bajísima yo les hablaba de un millón uno a un millón uno a cien millones son probabilidades muy bajas ¿qué ocurre? ¿por qué? porque el cultivo viral la cantidad la cantidad el cultivo bacteriano la cantidad de bacterias que ustedes tienen por gramo mililitro son millones entonces en una se ocurre ocurre ahora además de ocurrir tiene que ser duradero o sea que tiene que perpetuarse cuando la bacteria se va reproduciendo ahora vamos a hablar un poquito de lo que vos te referís vamos a extender un poco más bueno pero lo que quiero que me entiendan es que el vector el virus es un vector los bacteriófagos hay en gran cantidad en la naturaleza usan a las bacterias para reproducirse infectan las bacterias utilizan el citoplasma bacteriano y el ADN bacteriano para generar su ADN luego destruyen la célula y célula lo que estamos estudiando acá es el caso del error o sea cuando un virus inyecta su ADN el ADN se une al ADN bacteriano y uno en 100.000 de los segmentos de ADN viral que se van a generar es un segmento de ADN viral que tiene un error genético o sea va parte del segmento del ADN viral y parte del ADN bacteriano estos errores ocurren con frecuencias bajas pero ocurren dentro del interior del citoplasma ese segmento produce su capside es liberado con la lisis celular porque se liberan todas las partículas víricas y este ADN este segmento viral este segmento viral protegido por la capside en vez de producir una partícula vírica produce una partícula vírica defectiva defectiva porque no tiene la capacidad porque perdió un pedazo de su ADN propio que ha sido reemplazado por el ADN bacteriano no tiene la capacidad de destruir la nueva bacteria que va invalida porque no tiene capacidad porque no tiene toda la información genética para generar el ADN viral original porque perdió un pedazo entonces para lo único que lo único efecto que va a hacer es transducir esa mezcla de segmento de ADN viral y bacteriano que unir para que se una también tiene que ser compatible y le termina transferiendo un segmento del ADN de la célula que invadió en primer lugar a la célula que invade en el segundo lugar vamos ahora este segmento de ADN tiene que codificar algún cambio en el fenotipo bacteriano bueno entonces la transducción es lo que les he explicado en el caso anterior en la transformación era un segmento de ADN libre que tenía que incorporarse a la bacteria después unirse al ADN y darle alguna característica genética diferente en este caso hay un vector que invade una bacteria tiene un error genético en su reproducción ese bacteriófago defectivo o virus defectivo va a invadir una nueva bacteria y como no va a tener capacidad de reproducirse y de destruir a la bacteria lo único que va a hacer es conducir un segmento de ADN de la bacteria inicial a la segunda bacteria ahora espero que me hayan entendido hasta acá lo he hecho lo más simple posible ¿qué puede ocurrir? puede ocurrir tres cosas que vamos a analizar ahora el ADN del virus que se incorpora al ADN bacteriano que puede incorporarse en cualquier lugar puede ser compatible a cualquier lugar de el ADN bacteriano o sea el ADN viral puede ser compatible de unirse a cualquier lugar del ADN bacteriano entonces va a transducir cualquier segmento del ADN bacteriano unido al ADN viral ¿me entienden? y ese segmento de ADN que va a ser traslucido a una nueva célula puede ser compatible con cualquier lugar de la célula receptora ¿estámos? esto se llama transducción generalizada ¿estámos? otro otro caso es cuando el segmento de el ADN viral que invade la primera célula se puede unir solamente en un punto específico del ADN bacteriano ¿estámos? o sea ustedes ven que este segmento de ADN viral se une en este punto al ADN bacteriano y solamente en este punto entonces ¿qué característica va a tener? que cuando se cometa el error va a transducir el segmento que está cercano a él o sea la transducción siempre va a ser de un segmento específico ¿estámos? entonces la transducción se va a llamar específico ¿estámos? o sea cuando se puede unir a cualquier lugar y transduce cualquier segmento del ADN bacteriano se llama generalizado cuando transduce un segmento específico del ADN bacteriano se va a llamar transducción específica digamos lógicamente cuando esto se lleva al laboratorio esto ocurre en la naturaleza comúnmente cuando esto se lleva al laboratorio se busca un virus que se una a un lugar específico del ADN o sea traducción selectiva y se traduce al virus a la bacteria que va a ser infectada posteriormente un segmento específico que se va a ubicar en un lugar específico de la nueva bacteria infectada y que le va a dar una característica específica esto es muchísimo más fácil de hacer que conseguir cambios genéticos a través de la transformación estamos con la traducción especializada se utilizan en el laboratorio para producir cambios genéticos en bacterias transfiriendo ADN de una bacteria a la o o sea cuando se hacen modificaciones genéticas de bacterias muchas veces se usan partículas virales como vector o sea bacterio ¿me entendieron hasta acá? bueno después cuando lo lean creo que les va a quedar más claro entonces tenemos transducción generalizada y específica que es la que más nos va a interesar ahora tanto la traducción generalizada como la traducción específica pueden transducir un segmento de ADN de la bacteria original a la segunda bacteria y ese segmento de ADN puede no ser compatible con ningún lugar del ADN bacteriano o puede unirse al ADN bacteriano y no producir ningún cambio en el fenotipo o sea que va a ocurrir que la bacteria genéticamente no va a cambiar en ese caso se llama transducción abortiva porque se ha producido la traducción pero no se ha producido un cambio genético en la bacteria entonces cuando hablamos de transducción hablamos de transducción generalizada específica y abortiva la otra cuestión tienen que acordar que una partícula vírica que no tiene capacidad de destruir una bacteria porque ha sido modificado de alguna forma su genoma se llama partícula vírica defectiva la partícula que ustedes ven con azul o sea sin el recubrimiento proteico se llama virión estamos o sea el ADN o ARN bacteriano se va a llamar virión estamos cuando tiene la cápsula proteica se va a llamar virus bueno ¿me entendieron hasta acá? vamos a ver para qué sirve lo que hemos estado oyendo ¿qué ocurre? nosotros tenemos en nuestro organismo como parte de la flora normal bacterias y virus conviviendo en el organismo cuando nos tratamos con un antibiótico a época de tratamiento de un determinado antibiótico muchas de las bacterias van a morir por acción el término morir van a ser destruidas por la acción de la antibiótica ya después veremos mecanismos de vamos pero va a haber otras bacterias que pueden ser resistentes a ese antibiótico y al ser resistente a ese antibiótico pueden liberar al medio ambiente ya sea a través de fagos o a través del segmento de ADN un segmento de ADN que codifique la resistencia al antibiótico y ese segmento puede ser incorporado a una nueva bacteria la cual va a adquirir resistencia al antibiótico también también puede conferirle la capacidad de que esa bacteria fermente un determinado azúcar o un determinado carbohidrato que antes no fermentaba entonces estos son los resultados que se van a ver en la naturaleza por la transducción y por la transformación esto es la principal causa de la modificación genética que ocurre en las bacterias y por qué cada vez hay más cepas de bacterias porque van produciendo pequeños cambios genéticos por mutación o por recombinación genética y van dando bacterias con características nuevas vamos ahora a ver el último caso es la conjugación acá vamos a utilizar un concepto que vimos en la clase anterior los plasmas vamos entonces vamos a definir como F más a las bacterias que tienen un determinado plasma y F menos a las bacterias que no tienen el plasma en algunos casos acuérdense que las bacterias pueden contener más de un plasmio entonces puede haber un caso de una bacteria F más que contiene varios plasmios y a la que le llamamos F menos no es que no contiene plasmio es que no contiene el plasmio que va a tener una determinada capacidad la capacidad que hace que una célula sea F más o F menos es la capacidad de que ese plasmio que contiene la célula bacteriana le confiera la posibilidad de construir un segmento proteico que se llama conducto proteico de la conjugación o mal llamado pelo sexual a través a través del cual se pone en contacto con bacterias que son afines o sea bacterias que tienen compatibilidad con el pelo proteico y a través del mismo que es hueco le pueden transferir distintos plas entonces cuando decimos que una célula bacteriana es F más es cuando además de tener plasmio tiene la capacidad de transmitir cuando decimos que una célula es F menos es porque no tiene la capacidad de transmitir pero puede tener plasmio ¿me entienden? quiero que quede claro cuando tiene las dos tienen plasmio pero uno tiene la capacidad de transmitirla y las otras mismo ahora en algunos casos al transmitir el plasmio de la célula F más a la célula F menos el plasmio que es transmitido es el que tiene la capacidad la 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 estructura genética necesaria para codificar el mal llamado pelo sexual o conducto proteico le digo el nombre de pelo sexual porque lo van a encontrar en la bibliografía el nombre adecuado conducto proteico de la conjugación y al transmitir ese plasmio de la célula F más a la F menos la F más puede perder esta capacidad o no o sea continuar como F más o pasar a ser F menos y la F menos puede pasar a ser F más ¿me entienden? o sea ¿qué hace que una célula sea F más o F menos que tenga la capacidad de transmitir los plasmidos a través de un conducto proteico eso es F más y F menos la que no lo tiene no es y les reitero no es F más la que tiene plasmio porque las dos células pueden tener plasmio F más es la que tiene la capacidad de transmitirlo de una célula a la otra y F menos la que no tiene la capacidad la F más puede duplicar el plasmio transmitir un plasmio nuevo a la célula huésped a la que lo va a recibir y continuar siendo F más y transformar la F menos en F más o puede que no tener esa capacidad transmitir el plasmio y perder su característica de F más y pasar a ser entonces F menos ¿me entienden? ¿me entienden hasta acá? sí se lo entiendo o sea acá tienen una célula el conducto proteico y a través del mismo se transfiere el plasmio el plasmio le va a conferir a la nueva célula las mismas características que le confería la anterior vamos ahora en algunos casos el plasmio que recibe la célula infectada se suele unir al ADN bacterial o sea el plasmio que recibe se une al cromosoma vamos y se forma ahora un plasmio cromosomico que está unido al cromosoma esto incluso puede ser replicable este plasmio cromosomico en algunos casos puede desprenderse de la bacteria que recibió el plasmio y se unió al cromosoma y cuando se desprende cometer el mismo error que vimos con transducción o sea pierde un segmento del plasmio y arrastra un segmento del ADN bacteriano y cuando se transfiere a una nueva célula se va a transferir ya no con la carga genética solamente del plasmio sino con un segmento de la carga genética de la bacteria huesta esto se llama conjugación de alta frecuencia estamos o alta frecuencia de recombinación o sea va a transducir no solamente el plasmio sino un segmento del ADN esto es lo que más ocurre en la naturaleza bacterias que transmiten plasmio hay bacterias como las pseudomonas y la chelichia coli que tienen una alta capacidad de transmitir los plasmios entonces acuérdense ustedes que en el intestino nosotros tenemos una gran cantidad de chelichia coli y pseudomonas estas de chelichia coli y pseudomonas tienen una alta capacidad de transmitir plasmio de resistencia antibiótico a otras bacterias en algunos casos bacterias patógenas esto puede hacer que nosotros pasemos de ser sensibles a un antibiótico a que el antibiótico no nos produzca absolutamente nada o sea que las bacterias de nuestro organismo sean resistentes al antibiótico digamos por ello la conjugación ustedes acá ven en imagen cómo se transduce cómo se produce la transferencia a la conjugación y acá ven la alta frecuencia de recombinación cómo el plasmio se unió al cromosoma y cuando se transduce va un segmento del plasmio y un segmento del ADN que había estado unido al cromosoma estamos para cualquiera de los dos propósitos lo que vamos a obtener es una célula una bacteria nueva que va a tener una nueva capacidad esta capacidad es lo que vimos cuando estudiamos los plasmios cuando vimos los plasmios puede tener dar conferirle a la célula la capacidad de fermentar un azúcar puede conferirle la capacidad de resistencia a un agente químico puede conferirle la capacidad de generar cápsula puede conferirle la capacidad de cambiar la pigmentación puede conferirle una capacidad de modificar la pared celular puede conferirle la capacidad de virulencia o sea aumentar la virulencia ya porque sea una bacteria que aumente su capacidad de producir una toxina una bactericina o puede también producir una capacidad de generar mayor cantidad de ADN bacteriano en el caso de una infección o sea reproducirse mucho más rápidamente de la bacteria o casos que han llevado a que muchas enfermedades muchas patologías bacterianas que no eran en un momento dado de mucha gravedad hayan cambiado por el cambio en la virulencia de las bacterias estos ADN que cambian la virulencia de las bacterias son cada vez más estudiados porque han producido efectos graves en los seres humanos bueno para recapitular a ver ¿qué dudas tienen de este tema? Rafael una preguntita al margen ¿dónde me recomienda o aconseja ir a leer este tema? Mirá te comento el lugar donde está más simple el problema que van a tener normalmente es que los libros de microbiología están destinados en gran parte a los bioquímicos que tienen una especialización muy grande en el tema yo el libro más sencillo y les voy a decir una burrada empiecen con wikipedia ¿estamos? y después vayan al brock el brock ustedes lo tienen en la bibliografía lo pueden usar dentro del aula virtual también hay una posibilidad que después vamos a hablar antes de terminar la clase háganme acordar de que venga alguno de ustedes con un pendrive algún día a casa y yo le transfiero todo el contenido que tengo de los temas con la transparencia los libros todo absoluto para que ustedes lo tengan combinamos con uno que venga que viva acá cerca y después se los pueda acercar a los demás entonces wikipedia ya sabemos tiene errores graves ustedes pueden modificar por el tipo de disparate y después se corrige o no pero es donde lo van a encontrar más fácil de entender después entran al brock el brock está bastante claro bastante entendido y las transparencias yo creo que en la medida además de las transparencias hay muchos libros apuntes que he cargado que pueden ustedes buscarlo ahora les decía si hay algo que no está en el aula virtual podemos trabajar con un pendrive para que yo les pueda pasar vamos porque hay información que es muy grande para cargarla al aula virtual no nos permite cargar alguna otra duda bueno perfecto vamos a la siguiente transparencia transparencia vamos a ver ustedes ven fisiología bacteriana si profe bueno vamos a empezar con el tema sin el 3 y el 4 lo van a dar posteriormente con mar no hay problema de hacerlo porque no es que sea compatible este tema es nutrición cuando ustedes rindan el parcial ustedes van el parcial de promoción de la primera parte ustedes van a rendir los 4 primeros temas los 2 temas que vieron conmigo y los 2 temas que ven con marta o sea este tema el tema 5 el 6 que lo van a dar conmigo el 7 que lo van a dar con marta y el 8 lo van a dar conmigo van a rendirlo en el segundo parcial o sea este tema es parte ya del segundo parcial los 2 temas que va a dar marta con ustedes el jueves que viene van a ser parte del primer de este tema hoy vamos a dar las partes más simples para que ustedes vayan entendiendo de que se trata la fisiología bacteriana se trata en esencia de la nutrición y la reproducción de bacterias o sea como las bacterias viven todo el estudio de las funciones realizadas por los microorganismos en esencia el crecimiento entonces como ustedes hacen para que un grupo de bacterias se desarrolle o como las bacterias se desarrollan en un medio ambiente como duplican su parcelular su membrana los ácidos nucleicos como desarrollan los flageos vamos estas estructuras las van a desarrollar a través de proteínas polisacáridos líquidos las bacterias tienen una capacidad muy grande de sintetizar sus constituyentes a través de compuestos que tienen en el citoplasma para elaborar estos constituyentes necesarios van a utilizar enzimas que van a acelerar los procesos biológicos en el ADN está contenido toda la información genética necesaria para que el microorganismo sintetice esas enzimas en forma constante el proceso de elaboración de estos constituyentes se llama anabolismo y el proceso de degradación de determinadas moléculas que la bacteria puede llevar a cabo para obtener ATP como la glucólisis por ejemplo o que puede llevar a cabo para obtener compuestos intermedios se llama catabolismo o sea la biosíntesis se va a llamar anabolismo y la degradación catabolismo y el conjunto de reacciones metabolistas para que los procesos bioquímicos y biofísicos se lleven a cabo vamos a tener factores biofísicos y factores bioquímicos de crecimiento cuando hablamos de los bioquímicos son aquellos factores de requerimientos nutricionales cuando hablemos de factores biofísicos son aquellos como el pH la temperatura el AW o el potencial de óxido de reducción que van a llevarse a cabo para optimizar este proceso de síntomas nosotros en este tema vamos a ver los factores bioquímicos y posteriormente en el tema 8 vamos a ver los factores biofísicos los tipos de nutrición se producen a través de la luz en el caso de los fototrofos la fuente de energía va a ser la luz en otros casos pueden ser compuestos químicos son los quimiotrofos los fototrofos no son de interés nuestro porque no están asociados a la salud en general lo que vamos a estudiar son los quimiotrofos aquellos que utilizan compuestos químicos para obtener su fuente de energía también hay moléculas inorgánicas que son reducidas por los litotrofos otros reducen moléculas orgánicas son los organotrofos nosotros vamos a estudiar dentro de los quimiotrofos los organotrofos hay algunos que la fuente de carbono que utilizan es el aníldigo son autotrofos nosotros vamos a estudiar los que tienen moléculas orgánicas y otros organismos que son los heterotrofos o sea vamos a estudiar los quimiotrofos organotrofos heterotrofos los nutrientes que van a usar los microorganismos se clasifican en el macro micro y oligo elementos por último hay un grupo de nutrientes esenciales y útiles que los vamos a ver posterior los macronutrientes son aquellos que necesitamos en cantidades grandes por ejemplo carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno calcio hierro sodio potasio potasio y azúcar estos normalmente van a constituir la base del medio de cultivo después vamos a tener micronutrientes que son las vitaminas cofactores y hormonas que van a ser agregadas específicamente para enriquecer el medio de cultivo y por último tenemos los organos elementos oligo elementos que son aquellos que están normalmente son necesarios como el zinc el cobre el mobri el manganeso y el cobalto pero que normalmente no los agregamos a los medios de cultivo porque esos mismos elementos están como contaminantes ya sea en los distintos elementos que vamos a usar para elaborar como en el mismo algodón y otro compuesto que utilicemos durante la ciencia acá tienen toda una aclaración de lo que habíamos dado el carbono acuérdense principalmente va a formar el esqueleto carbonado todas las moléculas el nitrógeno está prácticamente adicionado a todas las proteínas va a estar vinculado a las proteínas los aminoácidos en general el fósforo es muy importante sobre todo en la parte de producción de ATP adenosine fosfato difosfato y monofosfato el azufre es otro constituyente importante el potasio favorece la incorporación de nutrientes ya van a ver cómo trabajan las bombas de potasio y manganeso el calcio sobre todo es muy importante en la elaboración de los esporos de las membranas de los esporos el sodio para algunas bacterias sobre todo bacterias marinas y el hierro acuérdense va a ser importante en toda la parte de respiración sobre todo con los citócolos bueno acá tienen la clasificación de los macronutrientes que están en la mayoría de los componentes de los medios de cultivo y después tienen todo un desarrollo de los micronutrientes que son los cofactores purina aminoácidos vitaminas normalmente los factores de crecimiento se agregan o factores de crecimiento o elementos esenciales se agregan cuando hay una bacteria un hongo una levadura que no lo sintetiza pero lo necesita entonces hay que agregarlo al medio de cultivo porque si no la bacteria o el hongo o la levadura no se desarrolla principalmente pueden ser vitaminas aminoácidos purinas pirimidinas etc dependiendo de los microorganismos por ejemplo los lactobacilos y el estreptococo requieren un complejo grande de vitaminas incluso mayores que los seres humanos por lo tanto a los medios de cultivo se le va a agregar bueno acá tienen una reacción metabólica vamos a verla en detalle tienen los sustratos por procesos catabólicos son oxidados a productos intermedios luego por un conjunto de reacciones pueden pasarse a compuestos simples y por procesos anabólicos van a pasar a ser los constituyentes celulares como aminoácidos nucleótidos vitaminas hidratos de carbono ácidos grasos estructuras lipídicas etc entonces para analizar entre el un medio de cultivo puede ser cualquier azúcar por un proceso catabólico se produce un producto intermedio este producto intermedio puede ser usado por las bacterias como tal o puede ser degradado más aún a compuestos simples y a partir de estos productos intermedios como de los compuestos simples las bacterias por procesos anabólicos con consumo de ATP van a producir los distintos constituyentes celulares que necesitan si ustedes se acuerdan de la glucólisis esencia había primero una producción hacia una degradación de la glucosa ácido pirúvico el ácido pirúvico puede ser un compuesto intermedio a partir del cual una bacteria elabore otros componentes o puede continuar su degradación para obtener ATP hacia el ciclo de CREP y a través del ciclo de CREP ustedes van a ver que en los distintos estadios del ciclo se pueden producir compuestos intermediarios a partir del ácido pirúvico y esos compuestos intermediarios pueden hacer el ciclo completo para llegar luego al sistema de obtención de energía mal llamado de respiración ya no se llama más así a través de la transferencia de electrones y la fosforilización oxidativa o puede interferirse el ciclo de CREP y esos compuestos intermediarios ser utilizados por el microorganismo para producir elementos que necesitan para reproducirse esto se regula a través de enzimas que bloquean los ciclos y favorecen las salidas hacia un lateral o sea hacia la producción de un constituyente que la bacteria necesita ¿cómo se regula esto? esto se regula normalmente a través de la relación que hay entre ATP y ADP cuanto más ATP hay quiere decir que la bacteria tiene mucha energía entonces interrumple la producción de energía para producir elementos necesarios para reproducirse luego cuando la relación ATP ADP disminuye quiere decir que la bacteria necesita energía continúa con la producción de ATP vamos vamos ahora a otro grupo de transparencia y con esto vamos a terminar por hoy vamos a dejar para la clase del miércoles del martes que viene la continuación con el tema sí ustedes sembraron vieron medios de cultivo en biología sembraron tubos cajas ¿qué? ¿me escuchan? sí profesor yo estoy intentando ¿ustedes sembraron hicieron siembras? no entonces vamos a definir qué es una siembra vamos a empezar del principio esto en el laboratorio lo van a hacer todos los días y ahí van a entender más un poquito todo lo que hablamos anteriormente ustedes van a ver en esta transparencia hay tubos de ensayo y hay lo que se llama caja de petri la caja de petri es un elemento de vidrio que tiene una parte inferior y una tapa de vidrio ustedes tanto en los tubos como en la caja van a preparar medios de cultivo medios de cultivo son medios que contienen los componentes básicos para que el microorganismo se desarrolle estos componentes básicos normalmente es el agua una fuente de carbono puede ser cualquier tipo de azúcar o polisacario lactosa almidón sacagosa glucosa maltosa etc una fuente de nitrógeno que pueden ser pectonas aminoácidos proteínas fuentes fuentes de azufre de fosfato de calcio de sodio si es necesario van a ver por ejemplo los estretococos y estafilococos necesitan sodio para reproducirse y hierro y vitaminas y vitaminas y cofactores dependiendo de el microorganismo y los medios de cultivo pueden ser líquidos o sol si son líquidos una vez preparados se disuelven se esterilizan y allí se van a sembrar utilizando utilizando un elemento que se llama ANSA el ANSA está constituido por una un elemento largo de metal que se llama porta ANSA y en cuyo extremo va colocado un hilo de un metal metal especial de una mediación de cromo especial en una época se utilizaba compuestos con plata para evitar que se oxiden en esos compuestos inoxidables y ese ANSA ese pequeño conducto de metal alambre puede tener distintas formas en el caso de cultivos líquidos tiene en el extremo como un ojal o sea un redondo en el extremo donde cuando ustedes lo coloquen a ese elemento en un líquido va a levantar una gran cantidad de bacterias que se van a adherir a esa parte eso para esterilizarlo se esteriliza directamente sobre el fuego entonces ustedes tienen dos tubos en la mano uno como el que ven acá verde que ven acá que tiene un medio de cultivo con una bacteria que ya está sembrada y uno nuevo que tiene un medio de cultivo sin sembrar van a tener los tapones de algodón ustedes lo van a retirar con los dedos de esos tapones y con el lanza van a tocar en el tubo que tienen los microorganismos y lo van a pasar al tubo que no tiene que tiene el medio cultivo fresco eso se denomina siembro los vuelven a tapar y llevan el tubo que ha sido sembrado nuevo a una estufa para que los microorganismos cesen ahora en otros casos vamos a trabajar con una sustancia que se llama agar el agar es una sustancia de origen marino que tiene la capacidad de que cuando se calienta se disuelve y cuando se enfría solidifica y produce algo similar a una gelatina pero más consistente más consistente significa que ustedes pueden rayar con el anza y sembrar sin que se destruya con eso se siembran normalmente las cajas que ustedes ven ahí ven una caja roja arriba donde han hecho lo siguiente han esterilizado la caja han esterilizado el medio de cultivo con el agar esperan que se enfríe a 45 grados en un lugar estéril abren levemente la caja y le agregan 10 mililitros del componente del medio de cultivo agarizado y dejan enfriar eso se enfría cuando se enfría se va a constituir en el fondo de la caja un medio de cultivo sólido también lo pueden hacer en los tubos o sea pueden cargar los tubos y lo dejan solidificar en los tubos los tubos después se dejan solidificar con el laga parado para sembrar en función o levemente reclinado para que abra una estría y pueda ser sembrada una vez que siembran en medio de cultivo lo van a llevar a la estufa se va a rayar con un anza van a tocar el tubo que está en medio del cultivo van a sembrar en una caja y el microorganismo se va a desarrollar en la caja hay medios de cultivos naturales son aquellos que están en la naturaleza leche suero sangre y hay otros que son artificiales los artificiales son normalmente preparados en el laboratorio se pueden preparar a través de componentes y sustancias puras en cantidades conocidas o se pueden preparar a través de sustancias complejas las cuales se van a disolver vamos a dar un ejemplo de los medios de cultivo entonces por ejemplo ponemos un azúcar ponemos a ese medio de cultivo fuentes como decíamos de potasio de azufre de hierro para formar los distintos nutrientes esto puede ser por ejemplo con un fosfato de potasio que le agreguemos en una determinada cantidad o sulfato de calcio o sulfato de sodio le agregamos a las azúcares y los nutrientes necesarios que necesita cada uno de los microorganismos se pueden agregar como ser aminoácidos cofactores vitaminas se pueden agregar en forma independiente o se pueden agregar como parte constituyente de medios compuestos por ejemplo un extracto de levadura un extracto de carne que ya los tiene incorporados en su composición entonces por ejemplo se agregan dos gramos de extracto de levadura dos gramos de extracto de carne al medio para tener todos estos constituyentes necesarios para las bacterias los medios de cultivo los vamos a clasificar como generales aquellos comunes aquellos que se reproducen todos los microorganismos específicos aquellos que se usan para una característica específica por ejemplo de enriquecimiento cuando nosotros queremos que una determinada bacteria se reproduzca en gran cantidad en un medio exclusivo donde tiene todos los nutrientes necesarios para que esa bacteria se desarrolle selectivo es cuando nosotros agregamos a ese medio de cultivo un inhibidor para que se desarrolle la bacteria que nosotros deseamos y no las bacterias que no queremos estamos diferenciales es cuando favorece el crecimiento de uno y restringe el crecimiento para ver el crecimiento bacteriano vamos a analizar antes que nada la curva de crecimiento bien que pasa cuando nosotros sembramos un componente un compuesto dado les había dicho yo que en el caso de un tubo o el caso de una caja de petri otro elemento que pueden sembrar con un medio líquido es un LME vamos entonces supongamos que nosotros en un LME colocamos un medio de cultivo líquido con todos los nutrientes y con un tubo con un medio agarizado donde tenemos la bacteria con un ansa pasamos la bacteria del medio sólido al medio líquido en el LME siempre sobre el fuego todo estéril para evitar que se contan se va a producir lo que vemos acá primero la bacteria va a entrar en un medio nuevo entonces cuando se encuentra con un medio de cultivo nuevo la bacteria tiene que adaptar su sistema de síntesis de enzimas para degradar los nuevos nutrientes si nosotros representamos el logaritmo de la concentración de SEMI versus el tiempo vamos a ver que va a haber una fase que se llama laxa donde prácticamente no hay crecimiento y esa falta de crecimiento se da porque todo el sistema enzimático se está acostumbrando al nuevo medio luego hay una fase de crecimiento exponencial en la cual rápidamente se va duplicando triplicando la concentración de bacteria en un momento dado en el medio del cultivo pueden pasar dos cosas el pH o la degradación de nutrientes baje mucho que empiece a escasear la presencia de nutrientes o que la composición de sustancias no deseadas por las células sea muy grande y el ambiente se le vuelva adverso en esas condiciones las bacterias entran en una fase estacionaria donde debido a las restricciones que hay en el medio prácticamente la cantidad de bacterias que se genera se mantiene constante con las bacterias que se van destruyendo por último empieza la fase de muerte en la cual las concentración bacteriana va disminuyendo cada vez más debido a que son más las células que se mueren que las que logramos desarrollar esto se llama curva de crecimiento y representa el desarrollo de la bacteria en un medio aislado acá vemos como las bacterias se van duplicando acá tienen un cuadro donde representa el tiempo el número de veces y van viendo como la población bacteriana se va reproduciendo cada vez más rápidamente este es un ejemplo del crecimiento binario como se va llevando a cabo acá tienen las fases que yo ya les comenté y hay una serie de ecuaciones que generan el tiempo de generación G que no les voy a pedir esto lo vemos en biotecnología con T no lo vamos lo que sí vamos a ver más que nada para ilustrarlo porque me parece de interés no es algo que se tome pero sí que quiero que lo sepan es lo que hablábamos ayer miren a una temperatura de 37 grados el tiempo de duplicación del cultivo de células de Cherichia coli es 0.28 por hora o sea 0.28 parte de una hora del vacilo sutil es 0.43 y de la pseudomonas es de 0.75 en el caso de un micobacterio en tuberculosis es de 6 horas si ustedes comparan con los hongos van a ver que con la saccharomyces serenicia que es una levadura que es parte de los hongos van a ver que es mucho mayor que las tres primeras bacterias que viven y las levaduras se reproducen mucho más rápido que los hongos o sea que los hongos acá este valor es alrededor de 8 prácticamente necesita 8 horas para duplicar la población entonces ya vamos a ver después en la parte de construcción por qué se produce las bacterias se reproducen mucho más rápidamente que las levaduras y las levaduras más rápidamente que los hongos para que lo sepan un cultivo puede ser ustedes siembran una cuba por ejemplo para producir alcohol siembran una cuba de fermentación cuando se termina el proceso se separa el producto y la parte celular se transfiere a una nueva cuba eso se llaman procesos tipo batch o estacionario cuando se alimentan en forma continua el nutriente y se van sacando los productos se llama semicontinuo y cuando hay biotecnología o sea los procesos se alimentan de acuerdo a la composición y a la cantidad de nutrientes que hay en el medio va agregando el nutriente específico se llaman procesos continuos bueno vamos a dejar acá todas las dudas que tengan les voy a pedir que me pregunten y en la clase que viene vamos a ver incorporación de nutrientes a la célula como se incorporan las distintas alternativas y vamos a ver la biosíntesis de los distintos de los aminoácidos en la célula ¿qué dudas tienen? ¿tienen alguna duda? profe sí en lo último que había dicho sobre la curva de crecimiento siempre es sobre un medio aislado ¿no? claro lógicamente es una fermentación tipo valsi o sea discontinua vos no le agregás nada si vos continuamente o semi por ejemplo semi continuo es como por ejemplo a la media hora yo vengo y le agrego más nutrientes o cada dos horas le agrego más nutrientes entonces sería semi continuo y continuo es cuando continuamente se va agregando nutrientes y se va sacando producto lo que vimos en la curva de crecimiento es un LME que lo dejamos supónganse ustedes cinco días dentro de una estufa hasta que el microorganismo consuma todos los nutrientes del medio gracias profe ¿alguna otra duda? profe este es el tema cinco este es el tema cinco ¿y cuáles eran los temas que daba la otra profesora para ordenarme? Marta les va a dar a ustedes virus parásitos y prisiones que no tienen nada que ver con esto por eso les digo esto está vinculado más bien a bacterias que a los microorganismos que van a ver por eso lo está ayudando ahora y esas tres cosas que dijo recién que va a dar la otra profesora ¿de qué parte el temario es? el tema tres y el cuatro ah bueno gracias nosotros el martes vamos a terminar con esto y el jueves ustedes van a dar con el mar ahora yo voy a terminar si no hay nadie más que tenga alguna pregunta vamos a hablar un segundo vamos a detener y les voy a comentar un poquito para que nos pongamos de acuerdo habíamos hablado de parciales de promoción les voy a explicar qué son qué qué se promueve qué se busca con la promoción de esos parciales y cómo lo vamos a hacer lo primero microbiología es una la materia está constituida por la microbiología general lo que se da en otras carreras con microbiología general pero se le ha ido agregando otros temas por pedido de la acreditación como todas las patologías producidas por los microorganismos y también la parte de control de calidad de medicamentos y antibiótos estamos en una microbiología general esos temas no se por lo tanto es larga de preparo qué pasa cuando van a rendir un examen normalmente les estoy hablando con presenciabilidad los exámenes acuérdense a partir de ahora son todos presenciales nosotros antes de tomar el examen tenemos clase de consulta cuando ustedes van a rendir cada vez que van a rendir los chicos iban martes se rendía el jueves o iban el jueves anterior y yo les decía miren de tal tema estudien esto de tal tema estudien lo otro le abreviaba de alguna forma rendían el examen final con un programa un poco más abreviado porque el programa es muy ese es el problema que quiero evitar y por eso he puesto a los exámenes presenciales porque si hacemos los exámenes a través de la plataforma nosotros no podemos acortar el programa entonces ustedes rendían con temas que acortábamos según el examen acortábamos unos u otros pero el examen en general la materia en general es bastante largo entonces lo que pusimos es una promoción de la primera parte ustedes van a tener un parcial de los primeros cuatro temas y ese parcial va a ser presencial para la mayoría solamente dijimos que para aquellos que están en Paraguay lo íbamos a hacer en forma virtual a los que rindan presenciales se les va a ser cinco preguntas de esos cuatro temas y se aprueban el primer parcial después rinden el segundo y se aprueban el segundo aprueban toda la primera parte de la materia van a rendir del tema nueve en adelante que es de antibiótico en adelante acuérdense que el tema trece no en aquellos que no aprueban el primero o el segundo parcial pueden rendir un recuperatorio hay un recuperatorio o sea pueden recuperar uno de los dos parciales no los dos si aprueban también van a rendir el tema nueve en adelante que tiene de bueno y que tiene de malo promocionar lo que tiene de bueno es que van a tener que estudiar menos hay ocho temas que no lo van a estudiar entonces pueden estudiar menos temas el más tiempo lo que tiene de malo es que los temas más complejos son los temas que van del ocho en adelante entonces cuál es el problema que se hace que los que rinden toda la materia completa dentro de los cinco temas van a tener dos o tres preguntas de la parte general que en general son más simples que las preguntas de la parte específica y el que rinda solamente la parte específica va a tener las cinco preguntas sobre la parte específica vamos ¿qué nos da la la experiencia? que normalmente los alumnos que promueven la primera parte en aproximadamente un 70% aprueban más fácil que los alumnos que no rinden la promoción digamos por eso seguimos manteniendo la promoción de la primera parte ahora hay exámenes que aprueban los que rinden la materia completa y no aprueban los que tenían promocionado los temas algunos o sea depende es muy variante yo les aconsejo que rindan la promoción va a ser presente el primer parcial va a ser la primera semana de octubre estamos viendo si va a ser el martes o el jueves o sea que vayan estudiando todos los temas con marta jueves que viene van a dar posiblemente todo el tema tres y el tema cuatro lo van a terminar el martes o sea que van a tener una semana para estudiar los temas de ella y yo les aconsejo que vayan estudiando a mí yo voy a conseguir un aula les voy a avisar si va a ser el martes o el jueves de esa primera semana de octubre cuando van a tener el primer parcial el que quiere rendirlo lo puede rendir y el que no rendirá la materia común ¿alguna duda? Profe y la bibliografía para estudiar esos primeros temas usamos de los libros que están en el aula virtual si ocupen la bibliografía que está en el aula virtual y si quieren un libro el Brock es el mejor ya les dije les recomiendo de vuelta lo mismo cuando van a estudiar un tema entren a wikipedia véanle una leída y después vayan al libro no les digo que estudien con wikipedia ojo porque una vez un comentario salió que les recomendaba estudiar en wikipedia no lean en wikipedia que está muy simple muy fácil para entender y después vayan al libro y con las transparencias y con la bibliografía que tienen para cada uno de los temas le va a ser suficiente también podemos establecer antes de cualquier teoría antes de empezar la teoría preguntas que tengan dudas antes del parcial o sea yo considero timo que Marta va a dar los temas el martes y el el jueves y el martes el jueves la semana que viene el martes siguiente yo voy a continuar el jueves siguiente entonces antes de que yo continúe con el tema ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran del tema uno y dos y lo podemos volver a ver ¿estamos? Sí profesor re bien bueno y con Marta eh ustedes vayan viendo el jueves ella posiblemente el jueves va a dar la parte de virus vayan anotando lo que no van entendiendo y el martes le preguntan de vuelta ella no va a tener ningún tipo de problema en volver a explicar lo mismo lo más probable es que el parcial lo hagamos el jueves el último el jueves de la de la primera semana de octubre el martes martes yo eh le voy a dar a Marta vamos a estar con Marta conectados los dos y si ustedes tienen duda nos pueden preguntar de los temas que tienen ¿estamos? correcto perfecto los dejo muchas gracias profes